A mí me dio hepatitis cuando yo tenía seis años y eso es una historia que si yo te la cuento, tú te quedas. Me mandaron para mi casa a morirme. En el colmado, cuando venía frente por mi casa, encontré un billete. Ese billete era número 16. Mi casa era número 16 y el 16 salió en primera. Con eso, compraron medicamentos para que yo... Pero en el momento más cumbre de Telemicro, yo siendo el dueño y señor de todo eso, después de Gomestilla yo era el que tenía más poder ahí. Esos eventos fueron creados por mí, desde las rutas, las fiestas patronales, los aniversarios, todos esos comediantes, Miguel Céspedes, William Grullón, el mismo Aldway, Félix Peña, ellos llegaron a través de mí. En ese momento era difícil tú enfrentar a Freddy, a Jackie, a Roberto y nosotros nos lo llevamos a todos. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan en otra entrega para esta serie de Los Locutores. Él tiene muchas facetas. Es una persona que, aunque no se me vaya a ofender, hemos crecido viéndolo. Te gustó, Miguel Ortega, con nosotros. Gracias. Una figura emblemática de un tiempo importante de los medios de comunicación a nivel de los medios populares, en los 90, a principios de los 2000, con mucha incidencia. Bueno, muchos te vimos en Quédate Ahí, pero tu trayectoria viene desde mucho antes con el micrófono. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Es un placer inmenso verte desarrollada en lo que te gusta. Yo te conozco desde muy joven porque he pertenecido a tu familia a través de Dani, que empezamos juntos grandes proyectos y fuimos exitosos. Y en ese proceso ahí te conocimos con todas las inquietudes que tú has expresado a través del tiempo en los medios de comunicación. Y lo más importante es que te ha ido bien. Yo feliz de ver tus logros y desearte que siga creciendo porque así será, si Dios quiere. Bendito sea Dios. ¿Y tú te mantienes nítido, sin arrugas, buen peso? ¿Cuál es el secreto? No, no lo sé. Pues yo soy más como orgánico. Me mantengo como Dios me manda. Ya yo tengo 53 años, o sea, es una edad bastante avanzada, más de medio siglo. Oh, qué va. Esos son los nuevos 20 ahora, los 50. Sí, sí. La gente decía que ahí comienza la segunda juventud. Claro que sí. No, pero las cosas van pesando más y después de todas estas situaciones que nos ha tocado vivir juntos, como las pandemias, las guerras del mundo, todo lo que a diario nos ataca a nosotros, porque son ataques directos para la humanidad y nosotros tenemos que recibirlo. Entonces, eso te hace un poquito más pesada la carga, de que tienes que enfrentar todo el tipo de situaciones, la familia, los hijos, los nietos. O sea, hay muchas cosas que uno no tenía antes y a nosotros no ha tocado, porque hay muchos de nosotros que ya partieron y no han dejado esta gran responsabilidad y uno tiene que llevarla tratando de ser lo más ecuánime posible. Así es. Bueno, y hablamos de tiempos difíciles, hablamos de la pandemia, nos dio COVID, pero aquí estamos. Tú tienes un físico envidiable, has sido luchador dentro de las cosas que, verdad, de todas las cosas que tú has hecho. Y queremos, Miguel, aunque vamos a repasar tu vida como locutor, cómo iniciaste en los medios y cómo se desetapa de luchador, de donde seguro heredas, además de tu genética, tu buen físico. Mira, yo inicié muy joven, siempre muy inquieto. Soy el más joven de 17 hermanos y eso, de alguna forma, hacía que mis padres me mimaran y me permitieran todo lo que yo hiciera. Y aparte de eso, fui muy enfermizo cuando pequeño. Entonces, con más ver aún, los padres míos me permitían hacer lo que yo quisiera. Entonces, yo me movía. Era siempre inquieto con querer conocer las cosas. Y llegué con un grupo de amigos, lamentablemente, las dos personas que fueron. Hace tres días murió el último. Éramos tres que fuimos a un casting, íbamos a un casting. Hubo uno de ellos que se devolvió. Ese murió ya en el 95, Franklin. Y el otro es Alfredito, que recientemente falleció por una trombosis que le dio. Me llevaba un año de edad. Y nosotros fuimos a un casting que había en el Canal 4 para el programa Los Niños Pueden de Sandra del Castillo. De los tres, Franklin se quedó. Fuimos Alfredito y yo. Y a mí fue que me cogieron en el casting para hacer un papel de un lobo. Era La Caperucita, una obra que tenían. Y comencé por ahí relacionándome. ¿Pero por qué? ¿Por qué te llama la atención los medios? Eres de los Mina. Me imagino que en ese tiempo, bueno, tú veías la televisión. ¿Pero por qué te inclinaste por los medios? ¿Te decían que tenías voz de locutor? ¿Cómo era? Ese tema ahí yo ni me acuerdo bien qué fue lo que pasó. Yo lo que entiendo que era demasiado inquieto y las cosas atractivas me llamaban la atención. Y yo seguía. Entonces los muchachos, Frank, uno del barrio, le gustaba mucho el arte y nos llevaba. Otro señor ya ha ido, que nos organizó mucho, que era Ángel Méndez, un ingeniero, que tenía un club Lucha y Progreso en el barrio. Y nosotros pues desde muy pequeño hacíamos obra. Y de esa manera uno fue como interesado. Se usaba mucho el tema de los clubes. Sí, los clubes y más en los Mina. Habían competencias de barrio. Estaba el club Framboyán, que yo llegué a ser presidente en un momento determinado de ese club. El que nosotros pertenecíamos, que era el Lucha y Progreso. Estaban los nómadas de los Mina, que se competía con la Mangulina, con lo del teatro. Y ese tipo de cosas. Eso era extraordinario. Eso se ha ido perdiendo. Hay clubes de esos que todavía están. Por ejemplo, el Framboyán se mantiene. Los Mina viejos están ahí. Ahora ellos lo hacen a través del básquetbol. Ellos se expresan más por ahí. Nosotros lo hacíamos más con el arte. Aunque también estábamos en el deporte, pero más nos identificábamos con la parte del arte, con lo que era el teatro. Porque tú fuiste luchador también producto de esos de los clubes, o fue más tarde que te integraste. Eso tú no lo viviste, porque tú eres mucho más joven que yo. Pero la lucha libre era el gran espectáculo de la República Dominicana. Sí, pero a mí me tocó, porque Jack Veneno fue una vez San Juan y se paralizó el mundo. Yo chiquita me acuerdo de eso. Sí, pero ya esa fue la parte final de Jack Veneno. Pero el Jack Veneno que a nosotros nos tocó vivir el superhéroe, porque Jack Veneno para nosotros era un superhéroe, y esos grandes luchadores que uno se inunda cuando habla de eso. Pero era una época como de color de magia, era mágica. Nosotros durábamos la semana entera limpiando zapatos para poder ir a Eugenio María de Hostos a ver la lucha libre. Eso hacíamos nosotros, ir para ir al cine, a ver las películas, dormir. Qué dichoso. Allá lo veíamos por televisión y los más adultos también por televisión. Tú sabes que ya hubo un señor que le dio a la pantalla una vez que Relámpago estaba ganando, ¿verdad? Sí, doña Ana, la mamá de Máximo Gapalito y Ana Irene, era enferma, que era en el barrio, la única televisión del barrio. Entonces todo... ¿Pasabas ya con mi abuela? Pasábamos todos a ver la televisión a donde era doña Ana y Máximo, Máximo Julio Mendoza y Gapalito. Y te tocó conocer a Jack Veneno después, ¿verdad? Sí, no, no, claro. Fuimos grandes amigos y me quería mucho. Él, en la lucha libre, cuando ya yo me integré, yo empecé con el Puma, cuando ellos se dividieron, el Puma estaba en los minas, en la lucha libre, se practicaba en el activo 20-30, tenía el gimnasio del Puma y yo iba ahí porque cuando estábamos viendo la televisión, todo el mundo salía a luchar para la calle. Todo el mundo, terminaba a la una de la tarde la lucha libre y todo el mundo salía para el medio de la calle a darse golpes porque ese era el espectáculo, todos los muchachos juntos salíamos de donde Ana y yo dije, pero yo tengo que aprender de otra manera y fui como eso de los 13, 14 años a donde el Puma y el Puma me veía, yo era muy flaco, enclenque y él me decía, tete, clilla, pero ¿por qué tú quieres practicar? Y le resistí todo lo que había que resistir para ser luchador y ahí me quedé con ellos. Ya siendo profesional de la lucha, conocí a Jack Veneno pero ya yo era famoso por lo del circuito de independencia. Espérate, vamos a devolverlo entonces, vamos, antes de llegar al circuito de independencia después del programa de Los Niños Pueden, ¿cuál es la próxima oportunidad en televisión? Y ya esto concomitantemente con tu vida de luchador, ¿verdad? Sí, todo eso fue junto, de ahí nosotros hacía las presentaciones con el Solterito del Sur a los 14 años Solterito del Sur vivía en mi misma calle, José Manuel Cuello Feli y nos hicimos amigos porque el Solterito me lleva a mí 3 o 4 años no es mucho más mayor que yo, entonces ya yo estaba fuertecito porque empezaba a levantar pesas y a hacer pechadas y él me decía que me fuera con él para que lo acompañara para él no sentirse tan solo y yo lo acompañaba y ahí fui presentándolo a él. En clubes ya nocturnos, por ejemplo, había uno que se llamaba el Cubacana, el Caporal, que eran prácticamente sitio de adultos y nosotros íbamos y él cantaba y yo lo presentaba él me dio la oportunidad de presentarlo que fue un gran fenómeno de la música de Amar que fue el primer bachatero que se pegó, el Solterito del Sur todo lo que tú oyes por ahí no es de acuerdo a la realidad el primer bachatero que se pegó se llama el Solterito del Sur el primero que hizo dinero con la bachata se llama Blas Durán eso fue así mismo y después de Blas Durán ahí surgió Luis Vargas porque vino una bachata bastante popular que eran de doble sentido o sentido directo y eso fue lo que hizo que la bachata empezara a fortalecerse Antonio Santos Y Luis Segura, no fue antes del Solterito del Sur Pero él no tuvo una pegada y primero que el Solterito del Sur y el mismo Luis Vargas estaba José Manuel Calderón y había otro que se llamaba Raffo, el soñador que ese murió, se lanzó del puente muy temprana edad El que se pegó primero fue el Solterito El que se pegó primero fue el Solterito Y tú lo presentabas, ¿y cuánto te tocaban a ti por presentación? Era poco, yo no recuerdo bien porque eso era una época, yo era un muchacho yo apenas tenía 14 años Y entonces tu mamá y tu papá te dejaban ir a esos sitios nocturnos tú con menos de 15 años Sí, porque en mi casa me veían como un prodigio A mis hermanos les peleaban, que son mayores que yo pero a mí no Y siempre fue el celo de mis hermanos conmigo Pero ¿por qué usted lo deja a él y a mí no? No, 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 porque él sabe defenderse Ustedes no se saben defender Yo sabía defenderme desde el principio porque me preparé en artes marciales en lucha libre, en todo eso O sea, ellos decían que para mis padres yo era un superhéroe Además que como tú te enfermaste y te salvaste ya tú Sí Los papás son más blanditos con ese hijo Sí, a mí me dio hepatitis cuando yo tenía 6 años y eso es una historia que si yo te la cuento tú te quedas con la boca abierta Cuéntamela Porque los médicos yo nací en el hospital de la Fuerza Aérea el doctor Ramón de Lada y mi papá ya trabajaba en esa época había trabajado con Ramfi mi papá fue asistente de Ramfi Trujillo que fue jefe conjunto de las Fuerzas Armadas y después trabajó con Elia Wessing Tu papá es militar Era militar Mi papá falleció ya hace 16 años y fue militar por 33 años toda su vida perteneció, vino de Salcedo a los 18 años ingresó a la Fuerza Aérea en el 1953 y tuvo una gran vida militar terminando su carrera trabajaba con las monjas que vinieron a educar a los dominicanos ellos estaban en colegio ahí estudiábamos pero esa enfermedad no tenía no tenían la respuesta inmediata ¿Y cómo te contagiaste? No recuerdo cómo fue que me contagié pero había muchas enfermedades en esa época había tantas enfermedades que tú no te imaginas y cogí esa enfermedad y prácticamente me mandaron para mi casa a morir porque no había los recursos en esa época había la Lotería Nacional salía los domingos al mediodía y yo recuerdo como ahora que mi papá me decía ¿qué tú quieres? porque me mandaron para mi casa a morirme con 6 años y yo quería un refresco rojo en esa época lo tengo como ahora en mi mente y fui y él me dio el dinero me acuerdo que eran como 4 cheles cheles no eran ni peso eran cheles eso es algo impresionante y en el colmado cuando venía frente por mi casa encontré un billete ese billete era número 16 mi casa era número 16 y el 16 salió en primera con eso compraron medicamentos para que yo wow te encontraste un billete si en la calle impresionante mandado y que te llamó la atención ¿tú viste eso? lo vi porque imagínate los billetes en esa época eran como papeles que se veían no sé alguien se le cayó yo lo encontré y se lo llevaste a tu papá o sea tú se lo llevaste antes de que saliera se lo llevaste o cuando salió te diste cuenta de lo que tenía o sea como atesorar un billete fue mágico wow encontré el billete y se lo llevé a mi papá porque yo era enfermo con mi papá me gustaba su trato conmigo y se lo llevé y él dijo salió a buscar para entregárselo y no había nada eran como las 12 del día y la lotería iba en ese momento yo no le he usado esta y mira muchacha el número salió y te salvaste con eso así la gente a veces me ve actuar y dice cóntrale ¿por qué ese muchacho es así? ¿por qué ¿por qué no tiene miedo? y uno se da cuenta que algo Dios tiene para uno de tantas situaciones que yo he vivido y de tantas que me he salvado y sin duda que algo especial porque cualquiera puede ver un billete de lotería dependiendo del propósito si es para comprar medicina para salvar una vida cuánto tiempo no sé si lo recuerdas cuánto tiempo pasó para que mejoraras cuando te compraron esos medicamentos cómo la familia recibió ese milagro porque me imagino que por eso te trataban así también en tu casa no solamente tuviste enfermo sino que tener esa dicha es algo tan mágico de encontrarse un billete premiado o sea es algo como que pasa en películas mi papá creía mucho en mí no sé por qué pero él creía mucho en mí y él decía que yo iba a hacer algo grande no sabía lo que era pero me lo decía muchas veces mi familia mi familia es bastante grande en mi familia somos cientos pero Miguelito es como algo como marcado yo he sido marcado por Dios ¿por qué? por todo lo que yo he vivido en mi vida muy bien señoras y señores yo quiero un aplauso bien fuerte para este joven talentoso de la República Dominicana tengo que decirle al país que este joven que nosotros tenemos aquí en Quédate Ahí es el único merenguero que está pegado en esa plaza tan difícil de México un aplauso que se sienta bien fuerte para Mala Fe ¿cómo te conviertes en esa mano derecha para Gómez Díaz? yo entré a través de un productor de televisión Manolo Plasencia que hacía un programa se llamaba Esta Generación ese programa lo hacíamos Pedro Nadal y de Alfonso Ureña una joven no recuerdo bien su nombre porque hace tantos años eso fue en el año 88 ahí yo entré ese programa por un anuncio de una contradicción que hubo de Monte Carlo por un dinero lo sacaron del aire entonces yo me quedé con los vínculos porque ya yo hablaba mucho con Gómez Díaz y él me preguntó ¿tú te atreves a hacer un programa tú? ¿y tú te atreves a hacerlo diario? y yo hice el programa diario yo le dije sí ese programa fue Gente Alegre Al principio empezamos Pedro Nadal y yo pero hubo problemas con Pedro y Pedro me dejó solamente se quedó tras las cámaras en el canal 6 era eso eso era canal 6 entonces ahí empezamos con las fiestas patronales a dar a conocer el canal ¿de dónde te surge eso? esa idea de que ya es súper esperado y ahora se llama como la ruta telemicro yo creo o sea ¿de dónde te sale esa idea de esa estrategia de colocar en las patronales el canal que en ese momento se veía solo en algunos lugares? yo trabajaba para Bermúdez yo era el deep jockey del discolay de Bermúdez el primer discolay de la República Dominicana yo era el deep jockey y esa categoría de rum era bien bien vista por la sociedad en ese momento entonces esa esa fiesta patronal yo la hacía con Bermúdez pueblo por pueblo la idea original era de Bermúdez con ese discolay eran dos sistemas de bocina grandísimo con una cabina en el centro que la gente podía verme entonces yo iba pueblo por pueblo y eso fue lo que nosotros llevamos a la televisión ir pueblo por pueblo llevando la alegría de Bermúdez porque había una gran competencia entre Barceló y Bermúdez en ese entonces el número 3 era Brugal pero el número 1 Bermúdez era 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 el número 1 y le seguía a Barceló después Barceló cogió el primer lugar entonces tú tenías ya esa dinámica esa dinámica exactamente y la expones y la expongo para 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 esas patronales que nosotros hacíamos conocí a Domingo a Domingo Bautista con el programa que él tenía había sido nuevo super éxitos y Domingo me dijo como tú eres un de jockey famoso a mí me gustaría que tú fueras al programa era un programa donde él invitaba los de jockey los principales locutores de la República Dominicana yo tenía ahí como 15 16 años yo estaba bien jovencito yo era el más joven demuéstrale al país Miguel Ortega que eres un discípulo aprovechado del concepto super tarde y de eso alegría indiscutiblemente estos dominicanos que nos representan en todas partes del mundo con su sabor y su música son insuperables y están en el primer lugar por su calidad musical los hermanos Pampa Rosario ahí estuvo Michael ahí estuvo el cocodrilo ahí estuvo el boy from Bonau que ya murió ahí estuvo el super Frank que he sido mi mentor de la locución el que más me dio la mano que fue Luis Zapata Sánchez que yo estuve con él como coanimador de las fiestas patronales o sea todas esas patronales y todas esas vivencias que yo tenía fue la que llevamos con 15 años con 15, 14, 16, 17 años jovencito yo movilizaba el país entero en las actividades y había grandes eventos en esa época había muchos eventos entonces conectando conectando con la historia que vienes como de jockey de fiestas patronales vas a ese programa de domingo ahí empieza tu primer programa entonces sería la gente alegre mi primer programa fue esta generación exacto esta generación pero ya tú como conductor principal gente alegre en el circuito independencia canal 6 esta generación porque ahí yo era el el presentador el presentador oficial Pedro Nadal y yo en esta generación que es el programa que sale del aire con la dificultad llega gente alegre y entonces ya te conviertes en esa mano derecha de Gómez Díaz ¿qué pasa con tu ascenso para llegar a dirigir las emisoras lo que nos puedas compartir de eso luego te vimos como presentador de Quédate Ahí que fue también un gran momento y ahí fue que yo te conocí en la noche ¿verdad? era Quédate Ahí tipo 11 de la noche viendo el Quédate Ahí hoy 27 de febrero a pasar por el escondite restaurante y café eso está en la Winton Churchill sí exactamente el programa empezaba a las 11 de la noche ¿de qué año estamos hablando ahí? hablamos del 95 exacto ya estamos en los 90 desde el 88 que entra se va dando esa relación donde él te va delegando cosas ¿qué otras funciones tenía además de dirigir las emisoras todos los eventos de las fiestas? todo, todo yo dirigía todo allá porque yo era el más joven de ellos ahí estaba Idelfonso estaba Pedro estaba Jaque murió que era un técnico estaba para esa época con nosotros bueno la vendedora Clary Campos pero de todos el que tenía más era más vivo era yo cada vez que él me decía algo yo lo cumplía mira yo quiero que tú salgas tal día con tal programa yo lo hacía él no tenía que buscar un peso a todo eso él no tenía que buscar un peso todo lo que yo hacía yo buscaba los patrocinadores él no tenía que buscar un peso tú ves ahora que la ruta le sale por un dineral ninguna de las patronales ni la que hicimos en el año 1991 el 21 de enero de Pedernales en las fiestas patronales fue la primera que hicimos y llevamos todo ese personal ahí él no tuvo que buscar nada yo busqué a los autobuses ese día tocó con nosotros el grupo Bongo Dionis Fernández ¿y cómo tú pagabas todo eso? con los patrocinadores yo le pedía porque yo tengo ese dominio de poder negociar con ellos sin tener yo que ver con el dinero yo dejo que la compañía le pague a los artistas yo quiero estar artistas y ellos hacen el contrato ok nunca tuvo que ver nada eso con ellos tuvieron que buscar dinero nada ellos no tenían que buscar un peso Miguel siempre se ha hablado de la tiranteza en telemicro y los comediantes que yo lo entrevisté a todos aquí de los celos no había celos contigo porque cuando hay alguien así que todo lo resuelve que el jefe le delega yo no recuerdo que tú tenías todo ese poder yo no viví eso ya yo en los tiempos que se fue como poniendo más popular si oía a Didelfonso que salía en los créditos que era productor general de no sé qué por decirte a alguien ¿verdad? pero en ese tiempo cuando tú fuiste ganando terreno ¿cómo era la relación con tus coiguales? con ese grupo de gente que tú mencionaste ¿había celos? no por una sencilla razón yo fui que lo llevé a todos sí claro tú llevaste a Didelfonso no Didelfonso estuvo ahí pero yo fui el jefe de Didelfonso y Didelfonso toma notariedad después que yo salgo que lo ponen a él a ocupar la posición que yo tenía lo dejan a él pero todo todos esos comediantes Miguel Cepede William Grullón el mismo Alduey y Félix Peña ellos llegaron a través de mí claro porque tú estabas en el 4 porque ellos venían del 4 porque yo conocí a Alduey Alduey es medio familia de mi hermano que falleció o sea la esposa de mi hermano la que era la esposa de mi hermano era era tía de la esposa de Alduey y habían vínculos y nosotros presentábamos entonces yo fui el primero el primer talento que llegó ahí fui yo el primer talento que llegó al circuito de independencia telemicro fui yo de todo lo que se conocía nadie antes de eso ¿cómo fue vivir ese proceso de crecimiento para ti hasta el punto que llegamos a ver quédate ahí en el aire que ya fue un segundo o tercer programa después del noticiario desinformativo y de la opción de las 12 o sea ya era más crecimiento ¿cómo se da lo de quédate ahí? había una necesidad había unos patrocinadores de la de la manicera que querían un programa a ese horario que ellos lo iban a pagar y el señor Gómez pues nos dijo a nosotros vamos a preparar ese programa y me llamó ¿tú crees que podemos salir con ese programa? yo le dije sí vamos a hacerlo nos reunimos Feli Alduey y Berenice diseñamos el concepto junto con Pedro Nadal que hizo la línea gráfica y los primeros programas y sacamos quédate ahí pero quédate ahí surgió con un gran conflicto porque en ese momento estaba la intervención del canal por la situación que había con Atuey y Gómez Díaz entonces ese programa super pegado y nosotros nos ponían una interferencia en ese horario prendían un transmisor y se borraba ya tú sabes la situación que se creó en ese momento porque la gente quería ver el programa y no la dejaban poniéndole eso eso creó una situación bastante incómoda porque surgió con un conflicto en medio de ese conflicto y nosotros lo hicimos todos esos obstáculos nosotros pudimos vencerlos y ahí fue que se resolvió el tema de que le dieran el 5 en ese tránsito exactamente y tú llegaste a conocer a Toy the Camps tú supiste de esa de primera mano o tuviste que responder a algo si se puede contar si, si, claro si yo conocí a Toy y a Toy era muy amigo mío me quería muchísimo y como tú estabas en el medio yo todavía tengo su número yo siendo un niño yo estaba al lado de todo mira que he divorciado pero es una realidad yo siendo un niño de 21 años 22 años yo era la mano derecha del más grande líder militar de la República Dominicana que era Roja Tabar pero al mismo tiempo yo era amigo de Toy the Camps que estaba en oposición de Balaguer y tenía en el medio a Gómez Díaz yo tenía que manejarme entre todos ellos y yo era un niño de 21 años 22 años ¿y cómo se te dio esa situación? ¿qué se yo dio? o que pone la vía porque no fue nada de su planificado ahora yo hacía ¿cómo conociste a Toy the Camps? ¿cómo se hacen amigos? bueno porque ya yo era figura y Toy the Camps siempre tenía buenos vínculos con los medios de comunicación era un tipo que respetaba mucho los medios aunque tú tuvieras con Gómez Díaz no, no importaba él no tenía que ver lo que yo conozco de eso realmente fue que al principio al señor Gómez le dieron la facilidad del circuito Independencia Canal 6 era una frecuencia que le pertenecía a los atueños pero se lo dieron a él ¿qué sucedió? Balaguer no, no a Toy ellos le dieron en renta y con poder de compra y él le pagó lo que había ahora bien ellos después dijeron que no era ese precio que era más que era otro precio después que nosotros habíamos hecho el trabajo de pegar ese canal porque nadie se imaginó que ese canal se iba a pegar nadie se lo imaginó que ese canal se iba a pegar entonces Gómez Díaz creyó en nosotros en una generación éramos jóvenes todos ¿cuántos años tenía Dani? 25, 26 años nosotros éramos niños y nos dieron ese trabajo y con todas estas personas que estaban en el medio que metimos los comediantes los conciertos se convirtió en un boom entonces ya ahí ellos dijeron no pero ese no es el precio que nosotros teníamos al principio es otro precio y ahí es que viene el choque porque Gómez Díaz decía no ya yo pagué lo que había que pagar eso es lo que yo tengo y lo que yo viví en ese momento porque el señor Gómez me comentaba me decía wow pero esta gente son no quieren entender son insensibles ahora que la cosa arrancó ahora ellos quieren quieren más eso era lo que él me decía a mí y ahí se da el tema de que el gobierno le da la señal del 5 y vamos a decir que cesa el conflicto sí porque el gobierno lo que quería era tratar porque eso creó una situación en el país había un ambiente tenso entiende y el PRD en ese momento estaba bien fuerte en las calles ahí venían las elecciones del 96 que le tocaba prácticamente las elecciones al PRD y ellos metían presión yo me acuerdo de uno que pasaba que murió también boceándole de todo a Gómez Día un abogado ¿cómo era Gómez Día en ese tiempo? ese Gómez Día que conoció el joven Miguel Ortega no, no ese era mi papá Gómez Día y yo comíamos desayunábamos juntos todos lo hacíamos juntos nosotros andábamos para los pueblos porque él es un aventuredo la gente no conoce eso de Juan Ramón la gente conoce la figura que nosotros proyectamos ¿por qué tú querías que él fuera presidente? porque en ese momento él era un tipo muy noble y muy accesible Gómez Día tenía en ese entonces algunos 50 años tenía como mi edad más o menos menos de eso y era una persona jovial y que era con un sentimiento a flor de piel ahora ¿quiénes yo entiendo que dañan a Gómez Día? los adulones yo no adulaba a Gómez Día yo le decía lo que había que decir pero tú dijiste ahorita que tú lo idolatrabas sí por eso ¿qué tenía él que despertaba en ti ese deseo de que él se convirtiera en presidente? el buen deseo y él que una persona de buen deseo hay una palabra que él decía siempre lo decía mientras ellos no quieran a los chimichurritos yo con los chimichurritos es que voy a lograr el éxito se refería a todo el personal porque nosotros veníamos todos de barrio imagínate Alduay de Villaconsuelo Felipeña de Lespayá yo de Los Minas y de Alfonso de Villajuana Berenisa de Las Ovejas y Dani de Loma Verde de Loma Verde de San Juan o sea nosotros éramos un grupo de muchachos en ese momento era difícil tú enfrentar a Freddy a Jackie a Roberto y nosotros nos lo llevamos a todo ¿qué tú crees que fue el ingrediente mágico de ustedes para ese éxito? la armonía la armonía y que se parecían al pueblo claro que es el problema número uno que tiene Telemicro ahora han perdido la identidad ellos no saben hacia donde van al no saber a donde van ya llegaron ¿por qué te vas? ¿por cómo se rompe esa paternidad? esa hermandad que tú tenías con Gómez Díaz ¿por qué dejar ese lugar tan privilegiado para el 2003? ¿qué sucede que Miguel Ortega sale de Telemicro? yo soy una persona muy sensible y cuando me siento ofendido pues yo lo que hago es que abandono y me voy sigo mi camino yo soy como dicen mecha corta o sea yo yo aprendo rápido yo no necesito mucho para eso es una debilidad que tengo pero es la realidad y yo la conozco y no puedo no puedo decirte que no es así es una debilidad entonces en ese momento había una situación política Hipólito estaba muy cerca de Gómez Díaz a través de Luis González Fava que era el director de comunicaciones y yo le daba duro al gobierno entonces ¿a través de qué medio tú le dabas? en ese entonces yo tenía varios programas tenía el can de la tarde y los eventos y también quédate ahí estaba y tú te pones a hacer comentario político ahí y yo porque nosotros hacíamos el mensaje entonces que te gusta la política Miguel entonces sí y decía le decían a Gómez Díaz que yo le daba demasiado duro al gobierno pero tú no eras comentarista político sí pero todo el tiempo uno deja su mensaje todo el tiempo tú no haces comentario político y mira ya tú hablas política y tú mayormente el espectáculo pero ya tú hablas política claro todos somos entes sociales ¿verdad? sí tú sabes que Dani me decía mucho antes eso es que en la farándula no hay nada tú tienes que hablar de política a ti la gente te cree mucho y en verdad siempre ha sido un privilegio que la gente crea en lo que yo digo la gente cree aunque tú me veas apagado cuando yo hablo la gente me oye yo busco la manera de que la gente entienda entonces hubo presión política para que tú salgas hubo presión política y él no me lo dijo directamente así pero eso fue realmente entonces ya después de ahí nosotros estábamos bien calientes yo hacía la campaña con Leonel nosotros estábamos bien calientes hablando de los precios ajá y tú presentabas a Leonel en ese tiempo exactamente nosotros estábamos en campaña con todo ello y Gomedía es el que está arriba no necesariamente bueno sí también porque los empresarios tienen que manejarse esas empresas necesitan de la mano del gobierno si tú no estás con el gobierno olvídate que esas empresas se quiebran y cómo sales tú yo salí bien peleamos al principio yo no estoy de acuerdo con esa decisión suya sí pero que esto peleamos y me fui pero cuando nos vemos nosotros nos queremos muchísimo él me quiere mucho eso te iba a preguntar cómo es la relación hoy y hay gente que se va y vuelve se va y vuelve se va y vuelve tú no volviste no yo no camino para atrás si yo me fui me fui ese es un problema serio cuando yo salí del gobierno a mí me hicieron más de 50 ofertas y todavía me hacen ofertas al día de hoy quizás después que vean este programa no me hacen más ofertas pero me la hacen me la hacen permanentemente y yo soy una persona de convicción porque como yo he vivido con poco yo no necesito tanto yo vivo bien entonces te lleva bien con comedia hoy día yo supe una historia Miguel tú me corroborarás o me corriges que hubo una situación que tú tuviste saliendo del país como militar con un arma que tuviste una situación en Estados Unidos y que eso provocó como el enfriamiento de la relación en Telemicro no sé si quieres corroborarme en el año 97 en el bulto de mano sin querer me llevé mi arma de reglamento porque tú sabes cuando uno pone en la correa en esa época 97 puse el bulto se me olvidó sacar el arma y entregársela a mi hermano que era militar también y asignado a mí y él se quedaba con ella a mí se me olvidó con la corredera y fui iba para Puerto Rico lo puse en la correa no le pusieron atención porque en ese momento yo estaba súper pegado y se paralizaba en los aeropuertos para saludarme para tirarse fotos en esa época y ahí cruzó el arma y esa arma llegó a Puerto Rico en Puerto Rico caí preso y ya tú sabes todos los periódicos todo el mundo empezaron a especular a decir que yo había caído preso por tráfico de droga no sabían lo que había pasado y realmente lo que había pasado es que yo me llevé el arma duré 29 días preso y duraron tanto investigando eso si no y lo grande fue que me echaron 20 años de entrada porque desde que tú entras ellos te dicen lo que te corresponde y en base a eso es que tú vas a luchar así es el tribunal de Estados Unidos pero al final el embajador de aquí de Estados Unidos habló con el juez José Manuel Lafiste me parece que todavía vive que es terrible un juez federal de Puerto Rico y el presidente Leónel hablaron y le dijeron que yo era una figura y lo que había pasado y el juez entendió que había sido un error y me dio un perdón hasta el día de hoy gracias a Dios eso no me trajo inconveniente con los Estados Unidos porque ellos entendieron que había sido un error que no había sido nada intencional y eso afectó tu relación aquí en el canal sí después del canal ellos me vieron como inestable ellos decían que yo era inestable que después de eso el canal como que se tambaleó en esos días porque todos los medios se fueron en su contra como se da casi siempre y en esa época no había el criterio que hay ahora porque los medios se fueron en contra de Telemicro en contra en contra mía porque acuérdate que hay una competencia de medios y si yo le doy la oportunidad ellos ellos me van a golpear por ahí igual que la política donde tú da una oportunidad de golpear por ejemplo los apagones que hay ahora mismo la oposición se va a aprovechar de esos apagones que hay un problema con la canasta familiar la oposición se va pero eso es natural eso es parte de la guerra los enemigos no necesariamente tuyos sino del canal usaron esa exactamente para para debilitar el canal trata de destruir a la principal figura porque la principal figura del canal en ese momento era yo y eso también fue quizás lastimando la relación tuya con el canal tú tenías ¿cuántos años? en el 97 27 y que tú estabas muy joven también y las mujeres y la parte ya del muchacho joven como tú yo siempre he sido ¿cuántos hijos tú tienes? 10 porque si tú manejabas todo ese poder y todo ese dinero con menos de 30 años no me quiero imaginar cómo se manejaba el tema de las enamoradas pero yo yo fui muy 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 preservado se pudiera decir con 10 muchachos sí lo que pasa yo soy un amante oye yo soy un amante de las mujeres a mí me gusta el ser humano la mujer yo soy un como Anthony Río así un poquito más yo entiendo yo yo entiendo que que la mujer es un ser sublime y cultivo lo que son las relaciones las buenas relaciones las madres de mis hijos ninguna han tenido problemas conmigo al día de hoy ¿cuántas son? 7 hay una que salió premiada con 2 2 hay 2 de 2 entonces son 10 hijos 10 hijos y 8 nietos 8 nietos entonces además de toda la responsabilidad de Telemicro la responsabilidad de los hijos de las mujeres ¿cuál fue tu punto que tú mismo puedas reconocer que tenías mucha mucha responsabilidad mucha no sé si decir carga pero si muchas cosas para un hombre de menos de 30 años tú no se te fue nunca la fama a la cabeza aunque dice que nunca fuiste amante al dinero pero cuando tú tienes tanta facilidad tanto poder siendo un ser humano como que gente que pierde la cabeza no sé si hubo droga si hubo alcohol te lo tengo que preguntar ¿cómo era manejar todo eso? yo nunca he sido amante ni del alcohol ni de la droga eso ahí no había problema yo lo que sí tenía mucho en esa época era trabajo yo tenía mucha responsabilidad y quizás la inmadurez tomé decisiones innecesarias con el mismo Telemicro con mucha gente yo he tomado pues yo soy un ser humano y tengo y como humano uno falla ¿cuál es necesaria por ejemplo? ¿tú crees que debiste haberte ido? porque nadie te echó en el 2003 no debí irme yo entiendo eso porque al final las amistades que eran y para qué irse no era necesario él mismo me lo decía pero tú si eres rebelde me decía ahora ¿por qué tú eres tan rebelde? bueno imagínate la inmadurez me hacía ser así seguir avanzando es verdad que tú eras el padrino de todos los comediantes que se casaban que siendo boda tú tenías que ser padrino ¿cómo era eso? y de lo de allá yo fui el padrino de Pedro Nadal y Ángela del mismo y de Alfonso y Evelyn sí algo por ahí también de Manny y Ani de Bismar ¿y tú eso bicocho? no yo buscaba bicocho y anillo yo tenía joyería y tenía bicocho y anillo y bebida no claro y lo que necesitaba y tú eso comediante lo casaste tú no feliz peña ¿y por qué te buscaban a ti? bueno tú eras la figura en ese momento y que era fácil y ellos yo todos los días comía en la casa de uno yo no ganaba dinero en comida pues yo les decía Miguel Pérez que cocinaba Miguel Pérez mira ¿qué tú vas a hacer hoy? a mi compadre Cambumbito que murió Dios mío y yo le decía a ellos y a Fernando Rodríguez el pellado mira cocíname que voy para allá y ellos me cocinaban Rafi Pérez a todos todos esos muchachos yo les daba el cariño ellos son mayores que yo todos pero yo siempre estaba con ellos y lo y lo visitaba es verdad que tú tenías un teléfono que me llamabas a cualquier hora un teléfono nada más para eso una vez lo boté en el malecompo que me llamó oye pero yo acabo de hablar con él y me llamó él me compró ese teléfono y él me llamaba a las 3 de la mañana mira aló Miguel dónde tú estás y dónde está el niño va a estar a las 3 de la mañana tú has contado se fue a la emisora del aire tú tienes que saber de todo no, no, todo y él él siempre él se despierta muy temprano a las 5 de la mañana no sé si tiene ese mecanismo todavía y hacía ejercicio él hace mucho ejercicio al principio él no quería hacer y yo como yo era un atleta yo le decía las cosas las bondades de hacer ejercicio y lo enseñé y compré una máquina y empezó y entonces a veces me llamaba y yo tenía que ir allá a su casa ahí a la Guayubín Olivo y él caminando en la caminadora y yo oyendo las ideas que él tenía porque él él tiene muchísimas ideas buenísimas y todo eso yo tenía que vivirlo a veces llegábamos y nos despedíamos y me llamaba dale para acá para mi casa y yo tenía que sentarme con él a ver todos los programas a ver todo lo que estaba haciendo y nos quedábamos ahí y ya como a las nueve porque él se duerme temprano no sé si está así todavía me decía ya yo me voy a dormir nos vemos mañana y a poquito rato me llamaba entonces una vez me paré como acababa yo de salir de allá de de telemicro estábamos en la San Martín con 27 eso fue los noventa y pico y y y me empezó otra vez el teléfono y yo había salido con un pico y me paré frente a la ceniza y le di un zumón en el mar lo zumbé porque imagínate tú eres muy impulsivo yo soy mecha corta prendo rápido te decía o sea no es que soy impulsivo sino que las cosas que me molestan yo reacciono rápido tú viste un cambio de de vida aunque no eres amante al dinero como lo has dicho pero tenías una posición privilegiada como fue tu vida la vida de Miguel Ortega después de salir de telemicro como cambió en poder adquisitivo a nivel de carrera que hiciste que proyectos hiciste recuerdo que tenía el candel 4 verdad fue después de eso cuéntame un poco post telemicro la vida de Miguel Ortega no, no fue tan difícil porque yo después de eso fui funcionario del gobierno yo prácticamente ahí mismo entré al gobierno y empecé a trabajar en las instituciones del estado como todo el mundo quería tener la figura y no me fue mal y a estudiar yo estudiaba muchísimo lo de la aviación que me encanta que algún día quisiera quisiera tener mi propio porque tú eres piloto también yo soy piloto estoy retomándolo de nuevo quisiera tener algún día mi helicóptero hay que tener mucho dinero para eso pero yo voy a buscar la manera algún día lo tendré porque eso no necesariamente hay que tener tanto dinero cuesta mucho pero si tú tienes idea tú puedes llegar y así es que yo he vivido mi vida entera te encanta la aviación te pusiste a estudiar aviación y a nivel de medios de cine el cine estudié cine a mí me fascina el cine ahora por ejemplo veo mucho Netflix muchos documentales a mí me gustan los documentales ahí cuando tuve radio de televisión educativa hice como cinco documentales que son buenísimos porque tú lo dejas como herramienta para la sociedad que eso es lo que nosotros tenemos que dejar dejar huellas a nivel de medios tú te sientes que después del tiempo de telemicro pudiste hacer también grandes cosas como figura lo del candle 4 fue algo de varios años no sé qué más hiciste después de eso bueno ahí se el programa cristiano si ese programa para mí el mejor programa que yo he hecho el sábado de Dios la vida Dios te la da para que usted la disfrute y haga bien y no mire a quien es verdad usted hace bien y no mira a quien ¿cuándo se da esto de tu conversión? mira Félix Peña se convirtió primero que yo y Félix Peña siempre me predicaba y una vez cuando Relámpago Hernández estaba ya en su lecho de muerte yo fui a la Plaza de la Salud en el año 2009 que murió Relámpago y él me dijo a mí que que él no se había muerto esperando a que yo fuera y que Dios le había dicho a él que yo iba a ir su esposa Raquel estaba ahí al lado de mí junto a nosotros cuando él me estaba diciendo eso y me dijo mira Dios te manda decir que a él no le interesan la gente tibia que tú eres o no eres que tú te decidas o que te alejes de él que tú tomes la decisión que tú no puedes ser frío o caliente y ya venía ese mensaje de Félix entonces eso fue fácil porque ahí al día siguiente murió Relámpago o sea lo que él me había dicho al día siguiente se murió al día siguiente exactamente como él me dijo yo estaba esperando que tú vinieras para decirte eso tú te das cuenta porque lo que yo te digo de lo que tú no has marcado entonces ahí ya yo no tuve más remedio que obligatoriamente meterme a mi fe y te ha cambiado en algo porque el temperamento de uno no cambia por una decisión de fe o tú sientes que tú qué sé yo que temas por ejemplo de eso de la impulsividad yo recuerdo de un evento que yo vi tuyo en las redes no lo preciso que tú dijiste como que iba a manejar taxi o que te vimos un poco descompuesto que estabas llorando recuérdame eso y que quizás mucha gente se quedó con la idea de que si te pasaba algo a ti a nivel de tu estabilidad qué sé yo mental de tu conducta bueno cuando salí del gobierno me quedé sin empleo tengo que tenía que hacer algo y lo que más fácil había era taxiar y lo hiciste sí yo claro que sí ahí estuve con con la gente de Uber empecé pero lo hice como un mes y medio o dos porque inmediatamente me llegaron 20 mil ofertas de trabajo y lo de la política el mismo gobierno no quería que yo hiciera eso recuerdo que hubo un tweet de la primera dama Raquel Albaje donde decía que había que buscarme la forma de solucionar esa situación mía y de que había que buscarme porque yo había hecho un gran trabajo pero después que hablaron conmigo ya yo como te digo no me gusta caminar para atrás ya yo había dejado hiciste taxi de verdad hiciste Uber claro hice Uber y cuánto hacía diario el día que más hiciste yo llegué a hacer hasta 3 mil y pico de pesos en un día que es mucho para mí pues yo no gato tanto si eso es un buen trabajo para sobre todo los jóvenes que necesitan pagar sus universidades eso es extraordinario además tú haces tu propio horario ahí tú no tienes un jefe y más ahora con estas aplicaciones y tú no le das mente a eso que tú eras figura y estabas taxiando y la gente no te decía y tú no eres fulano no si claro mucha gente a veces quería yo llamé a ver si me tocaba me dijo una señora y mira me tocó que dichoso y pasamos hablando y hablábamos muchísimo y la gente pues se disfrutaba eso yo hasta grabé programas con muchachos una vez Philly me llamó llamó un taxi y el taxi era yo Philly Rodríguez y entonces dijimos pero vamos a hacerlo como un programa porque mira coincidencialmente y hicimos nosotros varias grabaciones desde el carro pero es una gran experiencia a mí me gusta conocer con mentiras no así nosotros llamamos este video porque hemos visto que al gobierno como que le ha gustado relajito de estar mintiendo y diciendo cosas que no son y queriendo cambiar la percepción de la gente lo que se está comentando en las calles yo he tenido un problema yo soy el único dominicano que ha enfrentado a tres presidentes de tú a tú un presidente tú no te imaginas el poder que tiene para desaparecerte en el caso de Danilo Medina yo tuve problemas personales con Danilo Medina ¿qué pasó con Danilo? aparentemente sintió celo conmigo porque yo trabajaba para Leonel y él entendía que yo debía trabajar para él y en las elecciones del 2008 él quedó marcado con muchos rencores muchos rencores no solo conmigo con muchas personas lo único que el único que le salió respondón fui yo ninguno se atrevían ahora ellos dicen mentiras ninguno se atrevían enfrentar a Danilo yo fui que le dije la verdad en su cara a Danilo y me le amarré en el palacio recuerdo eso ¿por qué fue que te amarraste en el palacio? bueno acuérdate que violentaron mis derechos con lo de la salida del canal 4 que sacaron un programa cristiano porque yo no estaba de acuerdo con el aborto pero era lo mismo él venía con su rencor no entiendo por qué porque no es necesario la gente no tiene que tener rencor yo sufrí lo que tú no te imaginas con esa situación de Danilo y comenté en otras ocasiones perdí un matrimonio de 21 años con la mamá de mis hijas por esas situaciones porque ellos se atrevieron a cosas que no se pueden ni decir pero lo hicieron y no a mí a muchos más eso surge y eso se da en la política te destruyen tu familia lo primero que te atacan es tu economía no te dejan ni respirar el estado no te pone un solo anuncio cuando tú tienes tú vives de anuncios de publicidad pero al mismo tiempo los empresarios que siempre tienen el oído puesto en lo que está pasando con la gente tampoco te ponen anuncios porque no quieren problemas con los gobiernos porque después caen atrás con los impuestos internos los impuestos internos los impuestos internos vienen siendo como el zinc que tenía Trujillo antes que te investigaban y te caían atrás y no te dejaban respirar así mismo son los impuestos internos te mandan una notificación tú estás apoyando a alguien que no es de lo nuestro por H o por R ¿qué tú conseguiste con encadenarte? ¿qué pasó? bueno en ese momento yo conseguí salvar mi vida porque yo hice un pleito con un presidente lo hice público e hice saber a todo el mundo que si me pasaba algo la responsabilidad era de Danilo y ahí ellos tuvieron ya un problema había pasado lo de Álvaro Colón el presidente de Guatemala que una persona tuvo un problema y grabó un video en una bicicleta y después lo mataron ¿y tú crees que se podía llegar a algo tan personal? sí aquí pasa todo eso quizás ni él mismo quería pero gente que trabajan con él que son desquiciados mentales pudieran hacerlo tú dijiste que enfrentaste a tres presidentes ¿con quién más tuviste problemas? el mismo Luis el caso de Luis Abinader yo tuve un problema serio con Luis porque tú no puedes ponerme a mí a trabajar durante seis años y después hacerte el loco eso no puede ser nosotros trabajamos y llegamos a acuerdos y si yo cumplí usted tiene que cumplir pero a él no le gusta cumplir a él le gusta hacer las cosas como él entiende y así no es entonces encontró una persona que quizás él decía no es un miserable eso viene de los mines es un muchacho que lo va a enfrentar y lo enfrenté tú hiciste un paso hacia el PRM cuando pasaron las cosas lo de Danilo había que enfrentar a Danilo no te fuiste con Leonel no porque Leonel estaba en ese momento en el partido ok tú hiciste una ruptura PLD y te fuiste a apoyar la nueva yo hice hasta otro proyecto yo hice un proyecto hasta presidencial para poder enfrentar a Danilo fueron estrategias la gente nunca entendió nada de eso pero tú tienes que tener en mente con quien tú estás peleando conocer a tus enemigos tú tienes que igualarte y darte su dimensión para que la gente te ponga atención y comencé ese proyecto y me apoyaron todos mis hermanos de los medios ya cuando había que tomar la decisión de sacar ese equipo entonces creí me encontré en un avión con Luis Abinader y él me dijo wow Miguel tú sabes que yo quería verte vamos a ver que nosotros podemos hacer juntos veníamos de Nueva York y ahí hablamos y yo le dije ok vamos vamos a tratar déjame yo ver qué es lo que voy a hacer yo estaba muy enfermo porque a raíz de lo de la hepatitis yo me quedé con problemas con el páncreas cristalizado yo todavía tengo ese problema del páncreas cristalizado que no funciona a la misma capacidad que un páncreas normal entonces una secuela de niños si de lo de la hepatitis eso me lo dejó la hepatitis que me dio yo después de eso he tenido problemas del páncreas toda la vida y yo estaba chequeándome médicamente en Estados Unidos y no quería como eso entonces él mandó a New Jersey a la casa de una prima que hoy día es diputada ella es prima mía y mandó a Roberto Furcal y Roberto Furcal fue a Estados Unidos y habló conmigo y me convencieron para que yo viniera a trabajar con la candidatura de Luis eso fue así y en efecto trabajaste y luego que gana el PRM cuando el PRM ganó el último día que yo lo presenté fue el 5 de julio del 2020 el día que se ganaron las elecciones ya como como presidente presidente electo tú lo presentabas como se usa verdad que en campaña siempre hay un presentador no no hay varios pero en ese momento nadie quería el único fui yo los 6 años nadie quiso todos se negaron Luis me dijo a mí para las orquestas por ejemplo para participar yo te puedo dar nombres y detalles gente que yo hablé con todas las orquestas para que tocaran para nosotros y ninguno quisieron porque tenían miedo por lo mismo que te digo de entrar en contradicción con Danilo y con el gobierno porque le podían afectar con los impuestos a los músicos y yo hablé con varios músicos con los principales músicos mira con todos te lo puedo nombrar con todos y lo puse a hablar con ellos y muchos de los que después recibieron los 100 millones aquellos claro claro con todos ellos yo hablé con todo el mundo y nadie quiso nadie quería trabajar para él en ese entonces le decían la Tayota no tenía posibilidad la gente no tenía posibilidad pero yo tenía una visión de que si tenía posibilidad más que él mismo porque en muchas ocasiones él se demoralizaba y yo tenía que subirle yo decía no no mi hermano tú vas a ser presidente de la república dominicana tranquilo vamos a darle que es lo que vamos a hacer mira una vez un aguacero en Cotuí no quería salir a la tarima tiene que salir porque después la noticia que va a salir es que mañana que no hubo gente y que tú no saliste por eso que tuviste que suspender no podemos hacer eso vamos él montaba la jipeta y yo tenía que pero que la condición no está nada vamos sube y que yo le voy a decir no sube y así fue oye eso lo pueden se lo pueden preguntar que fue así que pasa luego Miguel ustedes se hacen acuerdo no sé si tú pediste algo puntual si claro no cumplieron se puede saber que fue lo que no quiero tocarlo porque puede lacerar a personas que yo aprecio la cosa es que no te resolvieron no te nombraron no te nada no ellos me mandaron para una institución que no era la que me correspondía hacer un trabajo que no era el que nosotros estábamos pensando ni el para el cual nosotros nos preparamos y lo hicimos como quiera hicimos el trabajo ahí todo eso a pesar de todo eso también estaban endiosados tú no podías hablarle porque era una prepotencia y una arrogancia y yo decía pero que locura es esta entiende entonces eso me indignó mucho y que ha pasado contigo ya son tres años y pico de este gobierno con posibilidades de una reelección la reelección no tiene posibilidad alguna yo pienso que si Miguel yo pienso que no y te digo pero pero quien es que le va a ganar al gobierno y oye como lo estoy diciendo al gobierno que se lea bien oye yo le he ganado al gobierno en tres ocasiones con candidatos que tienen las condiciones en el 2004 había la misma situación que estamos viviendo ahora ahora es peor que la del 2004 con Hipólito y nosotros con Lionel le ganamos porque en la política se aplican métodos y nosotros ya conocemos como funciona la política en el 2014 2016 cuando ya yo estoy trabajando con Luis nosotros le ganamos a Danilo y ellos tienen los números reales que fueron que sacaron para esas elecciones sin embargo ellos utilizaron el poder pero eso no fue tan largo las patas de la maldad no duran mucho en el 20 perdieron y ahora le ganamos al poder le va a ganar quien Leonel Fernández pero lógico Leonel Fernández pero con la oposición dividida Miguel no es que la oposición no está dividida la oposición está unificada en todo lo Lionel y te digo por qué pero ese mismo Danilo que te persiguió que tú lo has descrito como muchas personas como una persona rencorosa perseguidora quizás tú crees que se va a limar las perezas con Leonel no necesariamente tiene que limar la pereza con él acuérdate que los problemas son políticos no son personales si tú buscas si tú te vas a lo personal nunca van a llegar pero el problema de ellos no es personal es político entonces es el único partido en la República Dominicana que hoy mismo tú puedes certificar que tiene un millón ochocientos cincuenta y tres mil miembros activos eso es imparable si te pasara lo mismo si Lionel no resulta serio si no te cumple ¿te has preparado para eso? pero Lionel suponte que si Lionel llega ahí yo oye yo siempre estoy preparado para lo peor por la historia que te he dicho de todo lo que yo he tenido que vencer en la vida a mí nada me para solamente Dios solamente Dios me para cuando yo pongo el caso del otro presidente Juan Ramón Gómez Díaz una persona a la que yo quiero muchísimo pero en el momento más cumbre de Telemicro yo siendo el dueño y señor de todo eso después de Gómez Díaz yo era el que tenía más poder ahí y te lo puede decir Dani que es tu hermano y tú viviste eso y es así porque todo el mundo yo siempre estuve lejos de ahí esos cuentos me los sé yo de lo que ustedes de la familia que yo nunca pertenecía a eso no 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 una de las situaciones pero no voy a tocar eso vamos a dejarlo ahí porque eso no es necesario decirlo pero si te puedo decir que nosotros en el momento más alto de Telemicro decidimos abandonarlo y quien iba a abandonar el poder que tenía Telemicro dirigir todas las emisoras a nivel nacional como la dirigía yo que todos los artistas que habían en ese momento tenían que hablar obligatoriamente conmigo todos los artistas de las diferentes áreas tenían que hablar conmigo porque los programas míos eran los número uno ¿hiciste dinero en ese tiempo Miguel? yo nunca he sido amante del dinero nunca he sido amante del dinero es una herencia de mi papá mi papá era así mismo no amaba el dinero y yo no he sido un tipo de amarcinar fortuna si mucho dinero pasó por mis manos pero te puedo decir que pudo pasar más y yo no me atreví porque manejando todas las emisoras no hay un solo artista en la República Dominicana que pueda decir que me pagó un peso para yo poner un disco yo se lo ponía gratis totalmente gratis nadie me puede señalar no estoy en ninguna lista y en ese momento será permitido prácticamente permitido la payola siempre ha sido claro pero nunca la acepté que yo la aceptaba a ellos que me tocaran una actividad gratis para el pueblo que de ahí surgen los grandes eventos de Telemicro esos eventos fueron creados por mí desde las rutas de las fiestas patronales los aniversarios esos aniversarios es verdad que la fiesta de navidad es una idea tuya la fiesta de empleados totalmente yo fui que creer y yo fui que busqué el intercambio para los primeros vehículos los primeros cuatro vehículos se los dimos ahí de Alfonso a Pedro Nadal a Manny Vázquez a Bismarck Toribio fueron cuatro tirios la buscamos donde Guillermo Villanueva ahí en la John F. Kennedy con Máximo Gómez eso fue así de parte de Anthony Río como hay 20 carros para el año que viene dice él que al señor Gómez si no hay un trabajito por ahí para él y de donde te sale la idea de hacer esa fiesta que se ha convertido en un icono de la dominicanidad que la gente sintoniza aunque no sea empleado de telemicro que la gente quiere ir a esa fiesta bueno por lo menos ahí dejé yo la historia yo siempre idolatraba a Gómez Díaz yo quería que Gómez Díaz fuera presidente de la república y uno de los planes que yo le presenté a él era ayudar a la sociedad y comenzábamos con nuestros empleados pregúntale si no es así yo le escribí hasta lo que le iba a decir Dani y yo juntos eso pasó cuando hicimos la presentación de Univision en el en el Jaragua cuando vinieron los Azcárraga presidente de Univision Televisa y todo eso hasta eso lo conseguí yo a través de Sommer Calbusia conseguí ese contrato y se lo dije al señor Gómez mira en ese entonces costaba 8 mil dólares el contrato que representaba Univision porque lo que nosotros pasábamos era pirateado esa es la historia real entonces tú formalizas ese claro yo hago le explico lo que está pasando porque ellos tenían una demanda si no entraban contra Juan Ramón y yo se lo dije y él dijo que verdad y se resolvió tienes 53 años Miguel luchador animador de jockey piloto te gusta la política cuál es tu mayor pasión te gustan las mujeres 10 hijos 8 nietos tu mayor pasión pero debo decirte que con quien convivo con quien es mi esposa yo la amo con locura y me siento muy bien pienso que Dios me la puso ahí para que yo esté tranquilo así que mi esposa y ya verdad si mi esposa es una mujer es una mujer muy bonita es cristiana una mujer de padre cristiano son todos sus hermanos cristianos tienes hijos con ella tengo una niña hermosísima de dos años con ella que que es mi locura en este momento o sea yo con todo lo que lo que tiene que ver con todo eso eso fue lo pasado ahora mi presente lo que yo vivo en el presente yo lo vivo con Keila Villanueva es una adoradora de Dios canta preciosísimo y nosotros nos llevamos muy bien gracias a Dios yo espero que toda la vida siga así porque ya es la que Dios me puso para finalizar si y eres una persona con con una fe verdad cristiana que te hace como dice nueva criatura como dice la palabra tu mayor pasión cual es tu mayor pasión todas las que mencioné luchador piloto comunicador político la vida porque la vida tiene todo eso quizás falte algo más no sé que más Dios me puede tener guardado pero yo no me no me rehúso a nada no me rehúso a nada de todo yo aprendo hasta de lo malo y estamos en buena forma este colorcito aguanta mucho ahora que tú me dices eso te lo voy a creer sí que aguanta pero la gente siempre me dice pero tú estás igualito es que yo apenas tengo 53 es que empezaste muy joven empecé de 12 años pero como locutor pues fue a los 15 años o sea ya como animador 15 años empezaste muy joven son 39 años fuera del tema político a nivel de comunicación que te gustaría hacer que no has hecho yo tengo mi estudio de televisión gilipollas.com es algo que nosotros estamos trabajando es lento porque tú sabes que tú no tienes el apoyo ahora mismo del gobierno ni nada y los cuartos se requieren para eso pero nosotros lo vamos haciendo por parte al pasito y va funcionando nosotros hacemos nuestro comentario de política y hablamos de la actualidad a nivel de youtube de youtube y de las páginas de streamer nosotros lo hacemos porque gracias a Dios ahora nosotros tenemos la facilidad de tener la internet que eso no existía Miguel muchas gracias gracias por contarnos tu historia me impactó la historia del billete del número 16 wow que aritmático mira y mi esposa es la número 16 son 16 hermanos y ella es la 16 míralo ahí y ustedes son cuántos en tu casa en mi casa fuimos 17 de esos 17 pequeños murieron 10 quedamos 7 y recientemente murió mi hermano mayor o sea quedamos 6 3 hembras y 3 varones venimos de familia grande nosotros también somos mucha gente no mi familia es inmensa Dios te bendiga Dios te bendiga más que todos los planes y proyectos de Dios se cumplan en tu vida y a través de ti igual a ti te deseo todo lo mejor yo sé que va a ser así porque tú eres una trabajadora incansable la gloria para él amén de la gloria para él Máscara 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 Gracias.